Una nueva jornada de actividades motrices organizado por Apadis. ¿Qué tal la cita? ¿Cómo va la cosa? Pues la verdad que está transcurriendo muy bien. Están participando siete centros de la provincia, un total de 182 participantes. Y esta jornada por lo que se caracteriza es que es para deportistas discapacitados que no tienen todavía la capacidad de hacer deporte arreglado. Pues entonces, estas actividades motrices sirven como un pre-deporte arreglado o simplemente para que practiquen deporte sin tener la necesidad de tener que hacer un deporte arreglamentado. En definitiva, lo que buscamos con estas actividades motrices es un inicio en el deporte arreglado y lo fundamental, la mejora de la calidad de vida en el usuario. Se puede decir que hay un circuito establecido, ¿no? Para que cada uno de ellos vaya pasando por la... Exacto, exacto. Si te das cuenta, es un circuito que está formado por varias estaciones y trabajan desde lo que es equilibrio, fuerza, coordinación oculo-manual, etc. Además, aquí tenemos a gente de nivel. Está Juan y hay distintos campeones de Andalucía y de España, incluso, ¿no? Pero aquí hoy están como voluntarios. Exactamente. Digo que están echándote una mano hoy, ¿no? Es muy importante, es muy importante. Están ayudando a los compañeros a que practiquen deporte, ellos también. Y los chavales que... los deportistas que tenemos, que normalmente van a competiciones de fútbol o atletismo ya de la federación, hoy están como voluntarios ayudando a que sus compañeros que tienen un nivel más bajo, pues practiquen también deporte. Es la jornada quizás más esperada por ellos, ¿no? Sí, sí. Vamos, comentarte que hoy, como te he dicho anteriormente, tenemos 182 usuarios. Viene gente de toda la provincia. Sí, viene gente de, pues, de la comarca tenemos a Tarifa, la UE de Tarifa, a Sanzul de la Línea, el Virgen de la Esperanza de Aecira, a Padilla de Aecira, y después, fuera de la comarca, en lo del mar del puerto de Santa María. Y de Estepona, ¿no? Aprona de Estepona y la unidad de estancia de Iuna de Barbato. ¿Qué supone para vosotros, para a Padis, que lleváis todo el año trabajando, ver a los chavales hoy con caras felices? Sí, hombre, es fundamental. Los chavales... tenemos la compañera Marita, que, por ejemplo, en el centro le da lo que es psicomotricidad y hoy es como poner en práctica lo que ellos todas las semanas están trabajando con los profesionales de los respectivos centros. Y lo mismo, que tenemos unos niveles que van a competiciones, pues, también, si te das cuenta, todo chaval discapacitado tiene la posibilidad de sentirse importante dentro de lo que es un evento deportivo, porque nosotros adaptamos los eventos deportivos a la necesidad que tiene cada discapacitado intelectual. Es decir, que con a Padis puede practicar deporte desde el chaval que está en silla de ruedas al chaval que está capacitado para ir a unos campeonatos de España. Perfecto. Muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Gracias a ti. Vamos a ver cómo se da el invento. Gracias. Gracias. Gracias.